Tras un largo proceso legal, el Poder Judicial sentenció a Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, alias Mario, quien fuera el descubridor de las llamadas momias tridáctilas o momias alienígenas de Nazca, por los delitos relacionados al huaqueo y daños a los bienes y yacimientos arqueológicos. La información de la situación legal de Mario la dio a conocer el periodista Joyce Mantilla, quien dictó una ponencia en un Fórum Nacional de Ufología en Nazca, donde consideró injusto de su parte que sentencien a Mario con cuatro años de prisión suspendida y una multa de 25.000 soles. Como se recuerda a Leandro Rivera, alias Mario, se le acusó por haber realizado excavaciones ilegales para huaquear dentro de las áreas protegidas de Nazca, especialmente donde él halló los supuestos restos de alienígenas que hoy son considerados fraudulentos. Todos los huesos de ahí son humanos. En conclusión, la mamá llamada María es humana y sus manos no fueron modificadas en tiempos antiguos. Estos son materiales armados, armados en tiempos modernos. No creer que estas criaturas son nada más humanos. Hay muchos DNA en todo el mundo, pero el DNA auténtico está ahí. Entonces, definitivamente es humano, no es alienígena. No hay nada alienígena en ello. Los huesos de los huesos fueron de los huesos de los huesos de los huesos. Esto es absolutamente amoral y contra la gente. Con el resto de animales que han sido extraídos de su zona y han sido transformados. Para desvirtuar. Esto que finalmente, y a todas luces, es definitivamente un engaño. Leandro Rivera, antes de descubrir o sacar a la luz a estos muñecos, de acuerdo con informes periodísticos, en 2010 fue detenido en Puno por profanación y tráfico de restos de la cultura nazca, como miembro de una banda denominada Los Palpeños. Que contenía una gran cantidad de restos óseos y elementos pre-incas que iban a ser recogidos por el ciudadano Leandro Benedicto Rivera Sarmiento de la oficina de la empresa Cruz del Sur. También en 2007 fue detenido por estafa junto a otras 10 personas por estafar a transeúntes con la modalidad de la cascada. Dado que muchas investigaciones oficiales y gubernamentales han concluido avalando la falsedad de estos ejemplares, la comunidad fanática de la pseudociencia y ciencia marginal luchan día a día para demostrar bajo insistencia que son seres extraterrestres. Los Palpeños Los Palpeños